A jugar y a bailar que esta ronda va a empezar Juegas tú, juego yo y esta ronda ya empezó Pongo una mano adentro, pongo una mano afuera Le doy un fuerte sacudón y doy una vuelta entera Con mi dedito digo sí, sí, sí Con mi dedito digo no, no, no Digo, digo sí, sí, digo, digo no, no Y esta canción se terminó Quiero saber a dónde están mis manos A dónde se habrán ido, en qué viajarán Aquí estamos, aquí estamos Cómo se saludan dándose la mano Cómo se despiden desde un aeroplano Zoom, 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 zoom Voy a dibujar mi cuerpo La cabeza es lo primero Un bracito en cada lado y en las manos Cinco dedos De a poquito voy bajando Y a las piernas ya llegué Voy a hacer dos zapatillas Porque adentro están los pies Y ahora que me acuerdo Algo falta en la cabeza Dos ojitos, una boca, la nariz y dos orejas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!